¿Qué es la política de los Estados Unidos? ¿Qué es un tema importante de seguridad? Gracias. No solamente en la administración Obama. Yo lo que creo es que tendríamos que esperar que ver en qué medida el gobierno de Trump termina de instalarse. ¿Y en qué sentido va a haber una, por decirlo así, corresponsabilidad del Departamento de Estado o de la gente que maneja directamente la temática de drogas? En la conversación de este viernes pasado en la Casa Blanca, mi impresión es que el enfoque iba a ser más pragmático, menos legalista, para conseguir que la interdicción se dé. Es una impresión enteramente personal, no tengo ninguna prueba, ninguna indicación. Pero creo que tenemos y vamos a ver a través de los medios y la información pública que el proceso de instalación del gobierno y la lucha por, digamos, por terrenos de decisión al interior del gobierno Trump va a demorar bastante. Sigo pensando que a pesar de eso va a primar un criterio más pragmático en que en realidad la lucha, que si es que va a continuar y va a mejorar contra el narcotráfico, va a ser más efectiva, más práctica y no tan burocratizada. Esa es mi impresión.